Nos reunimos este martes con la Gobernadora Eléctrica y con el Ministro de Economía Agustín Domingo en el marco de lo que nosotros llamamos la segunda etapa de venta de los terrenos del parque que ahora básicamente estamos trabajando en orientarnos hacia determinados nichos o determinadas empresas y en este caso la Gobernadora Eléctrica ya viene trabajando en el desarrollo de empresas de base tecnológica que ahora se dediquen también a prestar servicios a la energía. Entonces lo que nosotros estamos previendo es la separación o el apartamiento de dos manzanas como para desarrollar un sector específico para empresas que se dediquen a complementos tecnológicos para energía y a servicios para energía. La idea es desarrollar en estas dos manzanas un espacio común con un edificio de coworking, con un comedor, con zonas donde se genere justamente esta sinergia que nosotros estamos buscando para atraer oportunidades y para generar cadenas de valor dentro de lo que son las empresas de Bariloche para servicios para afuera. ¿Rionegro estaría posicionándose dentro de este mercado que son las nuevas energías? ¿Rionegro estaría tomando un lugar bastante interesante? Rionegro está tomando un lugar bastante interesante porque aparte creemos que es un nicho que va a brindar muchísimas oportunidades para el desarrollo. Y Bariloche cuenta con empresas que hoy ya se están especializando en la prestación de servicios para la energía que son empresas con mucha experticia y que hoy están trabajando para empresas internacionales de Estados Unidos y de otros lugares que creemos que también pueden atraer a otras empresas acá a Bariloche porque hoy justamente los costos de logística que tienen el desarrollo de piezas que por ahí luego tienen que enviar a otros lugares para seguir desarrollándolas se pueden ahorrar generando justamente la sectorización de esto y trayéndolos a nuestro parque. Y obviamente esta es una idea que la gobernadora electa pretende replicar en otros lugares simplemente aprovechando las ventajas estratégicas de cada ciudad. ¿Se habló de algún tipo de financiación que puedan obtener las empresas interesadas en instalarse en el parque? Sí, por supuesto, nosotros seguimos en lo que es la segunda etapa de venta que estamos ofreciendo los lotes con un descuento del 10% sobre el valor de lista con una financiación del saldo en 36 cuotas al 3% anual de interés y tenemos una nueva alternativa que son en 4 años, es decir en 48 cuotas al 5% anual de interés. Esas oportunidades van a seguir vigentes prácticamente por 6 meses que son el periodo de venta promocional que hemos establecido ahora y obviamente estamos estudiando en este desarrollo de este nuevo sector quizá analizar alternativas, pero por ahora lo que nosotros entendemos son beneficios muy importantes es la financiación que ya estamos dando para el resto de los terrenos. Gracias. 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 Gracias.